El resumen de noticias les da la bienvenida nuevamente a todos ustedes, como siempre lo decimos, en el minuto cero a cada hora después de la tanda publicitaria en Canal 2 y Canal 83 para toda la región. Y por supuesto, si nos seguís a través de la web, con tu teléfono celular, con tu tablet, con tu compu de escritorio, con tu notebook, en cualquier momento del día, solo tenés que poner play en nuestro canal de YouTube, San José Videocable y el encuentro minuto a minuto con las noticias de toda la región. En este caso, tiene que ver con toda la región porque nos vamos al fútbol del día sábado, divisiones inferiores y como siempre nuestro compañero Martín Ojeda trayéndonos todo el informe completo, con estadísticas y por supuesto toda la actividad de las inferiores en la liga chañarense. Gracias Julio, el sábado por la tarde se juega la tercera fecha de divisiones juveniles de la Liga Interprovincial Ramón F. Pereira. En la novena división, Cafferatense 0, Centenario 11, Huracán 1, Chañarense 4, Nueve de Julio 4, Deportivo 1, Independiente 5, Federación 0 y Belgrano 0, Godequen 1. En lo que hace a octava división, Cafferatense 1, Centenario 0, Huracán 1, Chañarense 3, Nueve de Julio 0, Deportivo 1, Independiente 0, Federación 3, Belgrano 2, Godequen 1 y Carlos 12, 2, Arteaga 1. Pasamos a séptima división, la división puntual, más chica, Cafferatense 0, Centenario 2, Huracán 0, Chañarense 2, Independiente 6, Federación 0, Belgrano 1, Godequen 0, Carlos 12, 1, Arteaga 0. Con estos resultados, el único puntero, Centenario con 9 unidades, Chañarense 7, Alianza, Arteaga, Carlos 12, Belgrano 6, Independiente 4, Godequen 9, Julio, Cafferatense, Huracán y Federación, Cierran sin unidades. Pasamos a sexta división, Cafferatense 5, Centenario 2, Huracán 1, Chañarense 6, Nueve de Julio 4, Deportivo 0 y Belgrano 1, Godequen 1. La tabla de posiciones, Cafferatense es el puntero con 7 unidades, Centenario, Cafferatense 6, Godequen, Belgrano 9, Julio 4, Independiente, Arteaga 3, Alianza, Deportivo y Huracán sin unidades. Pasamos a la última división de los sábados por la tarde. En quinta división, Cafferatense 4, Centenario 1, Huracán 0, Chañarense 2, Independiente 2, Federación 1 y Belgrano 4, Godequen 0. Con estos resultados, el único puntero es Belgrano con 9 unidades, Cafferatense, Chañarense 6, Independiente 4, Centenario, Arteaga 3, Deportivo 1, Federación, Godequen y Huracán sin unidades. La próxima fecha va a ser la cuarta, Godequen, Recibe, Independiente, Federación 9 de Julio, Deportivo, Huracán, Chañarense, Cafferatense, Centenario, Juan Reymonda, Recibe, Arteaga, Alianza, Ante, Carlos XII, Quedando Libre, Belgrano. Esta es toda la información de lo que ocurrió el día sábado por la tarde con las divisiones juveniles. En el próximo bloque, Julio, vamos a estar hablando de todo lo que pasó el día domingo en Primera y en Reserva. Gracias Martín, excelente tu trabajo, excelente tu informe. Y como siempre, terminamos este resumen de noticias con las farmacias de turno en nuestra región. En la localidad de Arequito, Farmacia del Valle. En San José de la Esquina, Farmacia Bringas. Y en Arteaga, Farmacia del Pueblo. A ustedes los invitamos a través de Canal 2 y Canal 83 a reencontrarnos dentro de una hora con toda la información. Los dejamos con la compañía de la música y todos los detalles que tu canal local te ofrece minuto a minuto. Gracias por acompañarnos. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina